Es verdad que nosotros somos las más visibles, que ella sigue ahí, sigue, con el preparador de maquines, con el preparador de maquines, en el rato, 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 en el rato. Y eso es increíble. Así que por favor, le regalo a los para ellos. Gracias. 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 Conmigo empezamos a disfrutar de tu energía, de tu aceleración, de tu sensibilidad y de tu alemán. Los últimos esfuerzos más afortunados del mundo, desde el día que nació en las manos de la madre María Misa hasta nuestros días. Ahora tú has cogido la bruta y te has convertido en su corazón y en su dolor. Irma, nos has hecho comprender que la música es algo más que eso. Es amor, es pasión, amistad, esfuerzo, unión, qué más que tiene. La música es tú. Esa esma, esa esma, esa esma, esa esma. Reciben nuestra admiración y cariño convertido en broma. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, chicos, por este tiempo, porque aquí somos más. Gracias. Gracias.